Bueno señores, ¿qué les puedo decir? Estamos en vivo a través de la casa de las grandes estrellas Mix 104.5 Y así como lo estaban escuchando dos mujeres, un solo camino, Black Money, ese es su nombre artístico Pero hoy, aparte de música, vamos a escuchar la historia, lógicamente, de este caballero que fue un valiente ¿Verdad? Que decidió tomar el compromiso de tener dos mujeres en la misma casa, dos esposas viviendo juntos ¿Verdad? En concubinato, de una forma armónica y en paz ¿Verdad? Un hombre que yo considero patriarca de familia, un patrón que Dios le ha dado mucha paciencia Porque uno a veces no puede con la mamá que lo parió, menos con la esposa, imagínese con dos Bienvenido, bienvenido a Black Money y a la casa, Mix 104.5 y sus dos bellas damas ¿Verdad? Ok hermanito, bendición a todos ustedes, gracias por la invitación Me encanta ver esa armonía, ellos parecen que viven tan felices Sí, compartimos bastante Sabores siempre está riéndose, pasándola bien, qué bello Yo gozo el momento Wow Solamente el momento, mi amor Todo 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 Pero el momento va primero Sí, claro La vida le sonría a estas personas, señores Yo quiero que ustedes vean tantas veces que uno se queja y critica, ¿verdad? Y no, que esto, que aquello Y el pobre Francisco matado, cargando cajas Y a la hora de la verdad, miren lo feliz que vive en esa persona, hermano Cada quien es feliz como quiere, como le gusta ¿Verdad? Pero nosotros nos sentimos bien, más yo me siento bien A ti te encanta todo eso Me encantó, porque no me encantaba Tú, por ejemplo, en tu caso, mi reina, ¿tu nombre para que la gente te conozca? Mi nombre es Jenny Jenny Ok, ¿qué edad tienes Jenny? Yo tengo 29 años 29 En el momento que te empezaste a involucrar en esto de una relación, ¿verdad? Múltiple Donde no iba a ser monogamia, solamente el hombre a la mujer y la mujer al hombre ¿Tú habías pensado que podía pasar? ¿Tú tenías esto en mente, que las cosas llegaran a donde están actualmente? En verdad no pensé que iba a pasar, porque él y yo éramos pareja y vivíamos en la casa O sea, la primera fuiste tú Claro Ok Entonces yo nunca pensé que iba a pasar algo así No estaba en tus planes No ¿Esa es tu pareja de qué tiempo ya? De tres meses ¿Tres meses tenían ustedes viviendo juntos en la misma casa? Sí Ok ¿Él te dio indicio en algún momento de que todavía contigo no le era suficiente? No, él y yo tenían un problema Ok Tuvieron un problemita y se separaron Él se fue con sus tías, ahí fue que él hizo todo Sí, porque la relación Toda su cosa La relación es larga La relación es larga Ajá ¿Qué pasa? Teníamos tres meses que nos juntamos Tres meses como quien dice recién ¿Qué volvieron? Comenzando de cero Ok La relación tenía mucho tiempo Se separaron Ajá Nos separamos Entonces Volvieron de nuevo De cero Ya se comienza desde cero porque volvimos Exacto El sistema es que Veo la trucha acá Pero ok Perfecto En un testón el 22 ¿Dónde tú conociste la trucha? En un testón el 22 En el kilómetro 22 Pero en día de verdad Ella iba a pedir una música Yo fui a pedir una música Ella me dijo Yo voy primero Yo le dije Tranquila No hay que pelear ni nada Dale Tú estabas dejado en ese momento De Angélica No, yo estaba ya en recursos y gasillos Tú sabes Ya dando el cotorra Para volver para allá Tú sabes Que esos viejos trujillitas Que no tienen que cortar Y bobo ¿Qué pasa? Le digo la truchita Pero Mira no te vas a ganar No te vienes No te ve mal No Mira cuatro cervezas Bebiéndotela Le pusiste cuatro cervezas Alante de una vez Tú sabes Me fui en frescura Tú sabes Que el boom de la música La luz La vaina Y la bacanería tuya Todo bacano Todo u La mujer ve a uno Tú sabes Con toda la pena Lo que acabé Los anillos Y todo Dijo mierda ¿Te gustó el moreno Desde que lo viste? Sí Sí En el momento que lo viste Lo primero que pensaste ¿Qué fue? El negro se ve bien El negro se ve bien Cuatro cervezas Eran suficientes Para ti O tú querías verlo Ponerlo a prueba De que gastara más Claro Yo lo puse a prueba Tú lo pusiste a prueba Por ejemplo Háblame un chismaduro ahí Tú lo pusiste a prueba ¿Con qué? Oh Para ver si resuelve El niño Con cosas que yo necesitaba El primer El primer guamazo ¿Con qué tú se lo diste? Bobo Mira manito A ella le gusta comer pila ¿Con qué te diste el primer guamazo? Heavy Con el teléfono El celular Le sacaste un celular Ahí Y también me atracaron Y te roban el celular También le roban el teléfono ¿Él te ha comprado celular a ti Mi reina? Claro Sí Señores Pero el hombre Bacano Sí porque uno tiene que bregar Al cien manito Porque al final Si uno no brega Va a bregar a otro Es un tipo abierto Franklin ¿Oíste? Ahora cuando no hay manito Amor para las dos Porque no hay cuatro Y ellas aportan las dos Ah no Trabajan y bregan Sí cuando el loco no tiene Ellas aportan Tú sabes que la parte interesante De todo esto es Cuando se conocen ellas Y cómo se da esto Y no en vez de un problema Porque por ejemplo Tu pareja ya de muchos años No la degreñó Que debió degreñarla No porque mira Es lo normal Digo yo Oye cuál es el sistema A la truchita Venga Y ellas se llevan No porque mira Yo la conocí Ella en un teteo del 18 Ah ok Y esta del 22 Oye el flow Están a par de kilómetros Claro Ok Cojo Pacul Markel Ajá Le doy cotorra A un pana que trabaja allá Le digo oye Estoy cortina Me hacen falta tanto Yo te lo pago en ambientadores Embrégame eso Que el teteo está prendido ¿Cómo en ambientadores camarada? Claro porque yo tengo un negocio De vender productos a los negocios Ok Yo le vendo ambientadores Le vendo desinfetantes Alcohol Ok Ya 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 Detergente Ajá Entonces Yo le dije Me falta un par de pesos Tú sabes que tú no pierdes Con el loco Brega Y hablamos ahorita El lunes El martes Ok Llévate lo que usted va a llevar Me llevé la vuelta Cojo pa'l 18 Veo la trucha Con un enterizo azul Prendió de verdad Digo Bárbara Y la agarro por el cuello Le digo Que lo que Por el cuello Si me dice Como tú la agarraste A ella agárrala Y como tú la agarraste Que lo que Y me dice ella Dile Me va a chuliar Le digo Eso quisiera tú Y me le moví Que pase de ella pa' Que ella coge pa'l baño Y cuando viene de ella pa'ca Me pasa por el lado Y me aruña el brazo Y me arrata De ella Y me pone el brazo Sobre la cintura Que pasa Ella anda con unos truchos Que están gastando su cuarto Si Esa gente me están mirando mal Peluche Ya tú estás casi en problema No porque uno vive de ellos Que pasa Lo que hago que me le muevo la pana Que pasa La pana sale pa' fuera Checala pa' sola Y entra de nuevo Que pasa Me pasa por el lado del nuevo Y me dice ¿Por qué tú me miras así? Le digo Dile mal ¿Por qué tú me miras así? Y de ahí Nos intercambiamos teléfono La vaina Tú sabes Duramos un par de tiempo hablando Ajá Y descubre que pasa Yo fui un malte a su casa Un malte Y ese fue el error Y ese fue el error Dime un malte a su casa Hoy por qué Claro Porque nunca me he ido pa' la mía No ha vuelto pa' tu casa Nunca No ha vuelto ¿Qué sucede? Pasan Pasan pa' el de mes Venga Chao que no patrón Sí Un Un malte tres Un malte trece Un malte Patrón Le doy una luz No veintinueve Veintinueve San Miguel Ya tú sabes Lo amarró Diablo La vuelta es Que yo en verdad En verdad Dije mierda Nada me gusta mi pana Como me choca Como yo la choco Me gusta la vaina Cocina bacana Me atiende De ti Que era ok Nada Discutimos por un mensaje Que le llegó a ella una table Que te llegó a ti O le llegó a ella Llegó a ella De un pana Me quillé de todo Yo recoy lo mismo El fútbol de mi tía Ella me dijo Pero las cosas no es así No es como tú crees Digo Que me manda Que tú lo canta en detones Tú sabes Me llena de odio Sí En celo y vaina Un domingo Me hizo un panameño Muchachos En el 22 Pila de pellejitos Digo ¿Qué? Para ahí A ella Cuando tú la viste ¿Qué fue Cómo tú la viste A ella? Una peluche Una peluche Digo mierda Que chalaca Más heavy Tú sabes El sistema de peluche Que En verdad Tú sabes Que en esos teteos Van muchas truchitas Y de todos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Y de Abel Arete ¿Dónde? Señores Ay El sistema de peluche Que las panas Me tienen como un misil A 1500 Oh ¿Qué pasa? Yo estoy cortina Lo que tengo son Un Mickey Mouse arriba ¿Le pusiste las cuatro cervezas? No, tengo un Mickey Mouse arriba Digo, bueno Cuatro cervezas Y hace la diligencia Fuerza ¿Qué pasa? Hay peles panas Que están Fuerza Fuerza Tú sabes Porque ella Todo el mundo quiere matar ahí No, porque se ve bacana Tiene un culito bien bacano Para ahí Está prestando Es una baila ¿Entiendes? Esa mujer La hay que enseñarla ahorita Vamos a ir Ay peluche Qué jujidero Le digo Que es lo que Ya van a cerrar Yo Me voy para la alta gama A vacilar de verdad Me dice ya Yo me quiero ir trucha contigo Digo, vámonos Y nos fuimos truchos ¿Entregó el mismo día? Peluche Truchos de verdad Ay Hasta las 15 de la mañana Ruling Entrégate de una vez Mi amor El mismo día ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Peluche Oye el flow Para que tú le llegue el sistema Peluche A la semana La voy a buscar A la mamá Prendo mi baja Y la voy para allá Le digo Y ella no es trucha Hay pila de gente Tú sabes Brackeando Tú sabes Que a la hora Cuando a la hora del problema Sí Aparece una recuema Y todo el mundo Quiere ver y tirar fotos Y grabar videos No Porque yo me hice el superhéroe Digo ¿Qué es lo que? ¿Tú te asustas? Mangue todo Y suba su motor Y vamos ¿Y alvese de eso? Y yo ven en el camino Maquinando ¿Qué es lo que yo le voy a decir a esta? Ay Ya nada más dije ¿Cómo yo le entro a esta pana ahora? Peluche A mí se me fueron casi Cuatro mil y pico de pesos Vamos pagando hotel Con ella Sí para no poder llegar Porque Tú sabes ¿Qué pasa? Llego yo a la casa Yo siempre iba Salamándola Jodiendo La mordiéndola Pellizcándola Jodiendo Tú sabes El sistema de uno Yo llegué Que ni le puse la mano Ni cené Ni nada Ni nada Ni nada Te dijiste la palabra mágica No, ajá También mejor Tú no me echas la palabra mágica ¿Cuál es la palabra mágica? Te amo Tú sabes Pero tenía par de días perdidos Que no se la No Yo iba a la casa amanecida Pero que la pana aquí Tú sabes Yo le siempre le decía Que iba a hacer una diligencia Tú para el estudio Ya yo estoy Que yo voy para el estudio Y me dice Me estoy cambiando Me estoy cambiando Como voy a montar la pacela Y nos vamos juntos Sí, se va conmigo El sistema de peluche Que cuando yo llego a la casa Me dice ¿Qué es lo que tú tienes? Digo Nada Tengo que hablar algo contigo No sé cómo tú lo tomes Pero suelta Pero dime ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasó algo en la calle? ¿Qué es lo que? Le digo No Pasó algo en verdad Que Pero habla Digo Mira Es una amiguita mía Y yo la llevé a testear Y la mamá la botó Y no tengo Andertenela Ni nada Tú sabes No la puedo dejar rodando Yo lo hago a hacer Que la cómoda en un lado Porque en verdad Esa mujer dura un mes Peluche Sin dame nada Llena de odio Sin cocinarme Sin dame nada Nada Llena de chuki Ella se sentó en la cama Pensada Mati nada Lo que iba a hacer Y yo nada más decía Nada En esta vuelta me botan a mirar la casa Pero yo te arrimamos aquí también Sí porque la preocupación Sí porque la clase de ella La clase de ella La preocupación mía era esa Nada Al final ella pensó Y me dijo Nada Tráela Tráela Pero a todo esto Tú no la conocías Mi amor No yo no la conocía Entonces yo pensé En mi casa Digo yo Ya como tengo Para el día Tráela Porque en verdad Yo la necesito Porque yo trabajo Contigo Porque yo trabajo Con él en la calle Vendiendo la ambientadora Ok Entonces yo le dije Necesito una ayuda Como quiera Que hay una gente en la casa Claro Que cuando nosotros Lleguemos Tú sabes Pero yo la ayudo Bastante a ella Pero no La trajo Y el día que ella El día que te la llevaron Allá Yo estaba asustado Él estaba asustado Pensaba que yo le iba a dar Un fuetazo Y yo le dije Pensaba que me iban a arrancar la cabeza Tú creas que te iban a matar Ella se me iba a por un lado Yo me iba con esta para el otro Porque tú sabes Para desapartar cualquier vaina Sí porque entonces Imagínate Esta situación Vamos que te voy a llevar A la casa de mi mujer Que tú vas a vivir Y yo tengo un batón Allá de X13 Allá que me lo regaló Me dijo Mira Coge ese batón Ahí Ponlo en la esquina Para cuando el negro Te haga algo Tú supiste Imagínate esa niña Ella lo que pues bueno Yo voy para la boca Del lo voy Es un bobo Cuando llega la niña Ya mi amor Cuéntame Nada Cuando ella llega allá Él me la presenta Mira esa la muchacha Que botaron de la casa Digo yo pero Dime la cosa Que la venciente Tenga este mueble Un mueble negro Que yo tengo aquí Vamos a sentarnos aquí Los tres Tú te me sientes en el medio Y nosotras dos ahí Y vamos a hablar Porque no quiero Que esté muy cerca de mí Porque un tabano Que le iba a dar Exacto Nada Digo yo Explíquenme ahora Los dos Que fue lo que pasó Ah no que Que tuve que traerla Porque esto Digo yo Pero habla claro Porque te veo como gagueando Como que no puede hablar Sí Me dice ella No que mi mamá me recogió Que me dio los trapitos Que lo otro Digo yo Ok Ah ustedes creen que la cosa sea así Pero me puse tú sabes Sí Dije que yo soy yo Dije que bruto Digo yo te amo Ustedes creen que las cosas son así Ustedes vienen con su carita bien limpiecita Que yo esto Tranquilo Mira tú Cuando yo salga con él Tú vas a limpiar la casa Porque estoy llena de odio Tú estás bajando rayas Claro De una vez Tú vas a limpiar la casa Cuando yo llegue de trabajar con él La comida que te prepara Estaba apada Todo Con su mantel Y toda la cosa Y que el baño esté bien limpiecito El primer día El primer día que yo vine con él Yo soy una mujer ya de edad ¿Qué edad tú tienes mami? 18 lo cumplido 18 recién cumplido Wow Sí de verdad Sí Le llevo uno cuánto Entonces Yo lo que le decía Yo lo que le decía No opinen Esto que sí Porque tenemos la de perder Para que esté clara Si tú no quieres Que terminemos Lo dos en la calle Colabora Le dije Ustedes han tenido relaciones Le pregunté Ustedes han hecho esto Sí Yo la maté A ella Pues damos Por un tal sitio Y yo Oye lo que te voy a decir Aquí nadie va a hacer Porque tú vas a hacer con él Aquí vamos a hacer toditos Y no vamos a hacer nada Los tres juntos No nada Los tres juntos Si no O sea que a la hora De ustedes tener intimidad Tienen que tener intimidad Los tres Los tres Por ejemplo Si tú no estás en la casa Él no puede bregar con ella Alante Nada O sea que si tú no estás en la casa Él no puede Yo tengo un muchachito Que se llama Fran Al lado de mi casa Que yo le digo a él Cuando yo salgo Vigila menor Me dice Me dice Y yo estoy 24 horas Pendiente al negro Digo yo Yo Le llevo su papita Su juguete Para mantenerlo endulzado Claro Le doy su 100 Y tú sabes El trabajo es que ellos No se encuentran casi Tú no estás Claro que no Es un bajo No mira Y estaba analizando Ayer que estaba en una entrevista Sí Pero cuando ellos salen A vender los ambientadores Hay hotel y hay cabaña Sí Mire tirate unos buenos cálculos Claro Y yo dije Yo espérate Yo me dice Esa una muchacha Tiene que pensarlo Oye Yo no Me entró ahora el kit Por la cabeza Fue Y cuando Cuando se dio el primer Yo voy a mandar el hijo mío Más pequeño Con ello a trabajar Cuando se dio el primer acto sexual Entre ustedes tres ¿Cómo se dividieron el proceso? No saben a muchachos En Felita ¿Cómo se dividieron? Nosotros no embriagamos Se embriagamos A la casa Embriagado Tú nunca había hecho eso Antes mi amor Se almundé Tony ahí ¿Tú habías hecho un trío alguna vez? Nunca Nunca ¿Ya tú habías tenido relaciones Con varias personas mami? Sí ¿Tú habías hecho trío antes? ¿Tú habías estado antes Con otra mujer también? Sí ¿Te gusta más estar con una mujer O con un hombre? Con una mujer ¿Las mujeres te gustan más que los hombres? En la cama Sí Diablo Yo no sabía que el moreno Parecía una dama ¿Tú alguna vez habías estado Con una mujer mi amor? No mi amor Ni te causaba amor Ni que déjame ver Que sabes No nada Eso pasó así Porque pasó Una vez llegamos Tú sabes Borrachos los tres Borrachos los tres Ajá Nos tiramos en esa cama Y nos desgranamos ¿Y? Tú supiste Hicimos de todo Ella no estaba tan borracha Porque ella se había Todo lo que hacía El otro día ¿Al otro día? ¿Qué dijiste? Al otro día Ella estaba consciente Ella lo que me dijo Fue de que Vas a acá Y ese potercito Ustedes en la nevera Siempre enfriándose Le digo Déjame el bambú ahí ¿Cómo el bambú niño? Loca por botar ¿Por qué no? Porque el niño Mira cada rato De tapaba eso Y paraba así Tepe, tepe Que le dicen el bambú ¿El bambú? Eso natural ¿Cómo es eso? Ay muchachos ¿Se puede dar la receta al aire? Claro man Dámelo, dámelo, dámelo Voy anotándome Franklin Que vamos de aquí Para la botánica Dame ven Carlos Polanco De aquí para la botánica Mi patrón El bambú El bambú Eso lo hace Eso lo hace un peluquero Panameño David ¿Es eso? Sí, es un panameño Pilla amada hoy David, dale Que él Mira, pero Yo ni sé Qué es lo que contiene eso Yo sé Que eso te puede Estar chocarte con la pared Tú lo que tenés Que estar seguro Que tú va el game Para que no adivines Para que no adivines Sí, porque Si tu bebé Eso es adicante Fuera del game Bobo Mi amor Tu experiencia De tener intimidad Con una mujer Por primera vez Bueno, en verdad Me gustó Te gustó Me sentí muy bien ¿Qué fue lo más rico Que ella te hizo? Ña, ña, ña ¿Cómo es? Ña, ña Ña, ña Tú no sabes Claro Me encantó ¿Sale más buena Ella en el pozo Que el caballero? No No Tú sabes que Él tiene más experiencia Pero ella Como ha tenido Ya experiencia En eso Sabe también Ok Entonces En ese proceso Por ejemplo Ella tiene un aretico Muy sexy Pero tú tienes otro también Cóbeme el de ella Mira, mira Y el de ella Como de oro ¿Eh? Y este tiene el de él También Mira el de La otra también Desde el cielo Hasta los tres aretes Al mismo tiempo Para que la gente Los pueda ver ¿Eh? Mira, mira Que cosa Ahí Dios mío El mío hace de metal Cuando yo como hielo Que se enfría Se enfría Y te mete un pojito de menta Claro Una menta de la negra No, pero tú sabes No, pero tú sabes No, pero tú sabes Tú sabes Tú te lo va a quitar El tuyo Claro ¿Cómo así? Otra Vamos a ponerlo de metal También Para que Para sentir la sensación Hay un panameño Que le dicen Hay un panameño De ahí De escrito rey Le dicen Jimmy Money Jimmy Money Espo Le dice Una bautica Es que tú sabes Poner uno bacano Con la ropa Sí Cuando yo no le necesito De coca los que flan Y te brega Él tiene un apartamento Y con mi loco Tú sabes Que es el apartamento De la truchada Para lo desorden Tú sabes Y tú sabes Yo le dije a él Mira mami Yo voy a un video musical Pero que ella Siempre tiene Que analice Tiene como todos los códigos Cuando yo me fui Yo ni me fui Ni en la pasola Yo me fui a un Uber Tú sabes Ajá Para no adivinar Esa mujer Esa mujer me cayó Otra también Y llega allá Cuando yo estoy subiendo Arriba con la colombiana Y venezolana Y todo el mundo Bueno para arriba Dica el video musical Yo voy para adelante Me dice ella Hola ¿Qué es lo que tú haces aquí? No al video Yo vine Porque yo quiero ver Me dice el panameño Jimmy Y me dice Bueno Nebra y bobo Busca la cámara Vamos a su mediante Digo bueno Jimmy Ingénrate Entonces Yo tengo bobo Si tú no haces nada Aquí Aquí nos vamos a salir Top partidas Para el sobrino Para que esté claro Todo para el tío Y no para el sobrino Y ahí para allá manito Cada vez que yo voy saliendo El tono Hace cualquier diligencia Ella siempre es la primera Que está alineando Tú sabes que a mí me preocupa mucho El hecho de 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 cómo Su familia Por ejemplo Tu suegra Tu 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 madre ¿Verdad? La La madre de la dama ¿Cómo ven? O sea Lo ven a ustedes Por ejemplo Ahora el 24 de diciembre Que van a ir a cenar Como familia Todo Por ejemplo Tus hijos ¿Tú tienes hijos? Lo tuyo ¿Tú no tienes hijos? Mi amor ¿Verdad? Bueno Ella ni la niña de ellos Pronto Bueno Imagínense Imagínense Qué bonito Como cuando Ustedes vayan a cenar A la casa de tu madre Por ejemplo Mi madre A lo primero Estaba incómoda Porque Y esa sinvergüenza Que ustedes tienen Sí Pero tú sabes Que uno le Le pone su menudo Mami Que tú sabes que Esto llegó así Yo no pensé que todo Eso fue un relajo Que en verdad Eso fue como un relajo Porque fui yo Que dije Le dije al negro negro Pero vamos a subir esto Tú sabes A ver que lo A las redes Dicé No El detone fue Que ella me habló de eso Pero yo no quería Peluche Tú no querías Dicé ese sonido Tú sabes por qué Manito Porque a yo A yo Tirantema urbano La gente lo que va a pensar Que yo estoy haciendo esto Por un sonido O algo Loco Yo tengo un pana De la escena del crimen Me ha dicho mucho Muy pana De la escena del crimen Que él estaba recortándose Él me escuchó hablando Con ella por teléfono Le digo A mí no me hagan los cruepollos Yo no quiero los cruepollos Él llega Yo voy a dejar llenar Tú eres la que cocina ¿Verdad? Sí Yo le dije Yo voy a dejar llenar Que me hagan los cruepollos Que lo hace con un picantico bacano ¿Qué pasa? Ah pues está bien Él se queda mirando Y hay un pana De un colmador Él dice Él vive con dos mujeres Ellos se me tiran Como a las nueve y pico De la noche A la casa A la casa Confirmaba Si Y él me dijo Loco Mira yo Tú sabes que soy talento Que estoy comenzando En esto manito Y estoy empujado Y gracias a Dios Estoy con un rating bueno Regalame una entrevista A ver Y Jenny me dijo Sí, sí Vamos a darle Vamos a darle Y yo le dije Mami ¿Estás segura? Es una vaina Yo no quiero bobo Que tú sabes Que después Es una pila de compromiso Por pila de verdad No papi Que eso es para curarse Y ya Y mira donde se están curando Hay planes de hijos En el futuro No, ahora sí Pero Me mienta mucho Yo tengo demasiado Para tener más muchachos Pero no te gustaría Que ella salga embarazada Por ejemplo Darle esa primicia A ella Que es la más joven Porque ya no tiene Claro Tú estaría dispuesta A ser madrastra También Claro ¿Te gustaría un hijo De ellos? Sí 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 Claro que yo lo cuido Tú no quieres Tú no quieres No quieres tener hijo Ahora que sigue estudiando Patrón En verdad Ah, ya está estudiando Me preocupa mucho El hecho de Tú puedes rendir suficiente En la cama Con Por ejemplo Una niña de 18 años Y una mujer de 28 años Estamos hablando de dos mujeres Que están En plena juventud Las dos Y esta niña Damele un close up Aquí Párate mi amor Para que puedan disfrutar ¿Verdad? De ahí señor Reprenda al diablo Pero es verdad Que sabe Ay Dios Mira Pero una cosa Como tú puedes Hermano O sea Cumple los requisitos Sexuales En la cama Claro No de tonalado Iguales Real ¿Cuántos orgasmos Tú tienes mi amor? Bueno Ahora que llegó La nueva integrante ¿Se han sumado más? Claro Se han sumado más Porque yo tengo 10 ¿Cómo 10? 10 10 orgasmos Ay mi madre ¿Tú te sientes Te gusta más El hecho de De tener intimidad Con ella O como Estaban al principio Que solamente Era un test de todo ¿Cómo te gusta más? Los tres ¿Tú sientes que Por ejemplo Cuando él está Atendiendo la Ella te descuida A ti ¿Cómo ustedes manejan Esa parte Que nosotras Lo atendemos Más Mejor Nosotras dos ¿Qué lo ponemos A él? En la esquina Después Cuando va Tú ves que Hay maricona Que compran Tú sabes El que no Esa parte Esa parte Esa parte Cuando uno usa El asesorio Ustedes tienen Su asesorio No Pero él El asesorio Él es el asesorio De ella Excelente Ok Claro Para los Para si yo te dejaste Que yo soy loco Con el bambú No me traicionas Oye Ya yo quiero saber Cual es el maldito bambú Compañero Todo el mundo Vamos a comprar uno ¿Cuánto para? Yo te voy a regalar uno Porque te lo voy a mandar Con Hágame el favor Francisco Pero si tú te bebes eso Tu mujer va a querer Otra mujer también Es verdad Peluche Te doy una luz Ay papá A él metió una tipa Peluche Y me dijo Mira Que se andó Bambú Dice Carlos Pulano Que se andó Está bien Peluche A él metió una tipa Se jodió clara En esta vuelta Dale A él metió una tipa Peluche Ok Me dijo Hola Digo ¿Quién tiene No tú lo tienes En internet En el número Digo Ok tal ¿Qué te puedo ayudar? Coño tengo un morbo Con ustedes Yo como así No entiendo nada Yo tengo problema Con eso Mírame Dándonos juntamos Yo soy aquí Cerca del kilómetro 11 Ella quiere Unirse al juego A ver que lo que O sea En vez de dos Serían tres Ahora Han evaluado La posibilidad De que sean Más de dos Mírame Yo también voy a salir De aquí No, no Es que yo quiero Escuchar tu opinión Mi amor Por ejemplo La opinión mía Donde caben tres Caben cuatro Es que no Ah ok Yo tengo un gringo Que se quiere unir Y yo le pregunté A ver si el que quiere ¿Te gustaría Que forme parte De un hombre Eso es lo que pasa No es lo mismo ya ¿Cómo que no es lo mismo? No es lo mismo patrón Es que ahí tiene que haber Igualdad de género Es que yo soy el negro árabe Si no Óyeme Óyeme Está bien Pero ok Eso es lo que pasa Si tú puedes estar Si se une un hombre Al Falclu Ya no va a ser Que es algo Que va a ser algo normal Pero tú quieres Dañar la familia ¿Cuál que yo no la puedo dañar Si fui yo Que puse esta vaina Funciona Simplemente estoy diciendo Que están tirando Porque quieren No que yo quiero ¿No te gustaría Que se integre más nadie? ¿No te gustaría Que haya otra chica En el grupo? No está bien Así está bien Sí Porque va a más Y el juego Y las posibilidades De agregar un caballero En algún momento Tampoco ¿No te gustaría? No Van a más El juego Ya se pone Un poquito incómodo Es que es una familia Familial Demasiado grande Pero si él quiere entrar otra Entramos a otro Si él quiere entrar otra Entonces que Entramos a otro Gracias Santo Domingo en vivo A través de la casa De las grandes estrellas 1145 Realmente El caballero De las dos mujeres Verdad Dos mujeres Y un camino Lo que te digo Es que la gente mía Que me siguen Vieron un dico tuyo Con Seguivicini Y me dijeron Estamos coordinando Manito En verdad Tú sabes Está un poco incómodo Pero lo voy a lograr Porque yo soy asociador Se está dando algo Hay un proyecto artístico Muy interesante Detrás señores Me gustaría que lo sigan En las redes sociales También Y cabe resaltar Esto O sea Realmente No es lo que parece Pareciera Una chelcha Un sonido Es de verdad Que ustedes son Parejas Y de verdad Ustedes viven juntos Como familia Realmente O sea De verdad Ella se hace cargo De una parte De la casa Tú te haces cargo De otra Ustedes trabajan Ella no trabaja Tú no trabajas En el negocio De los Los tres juntos Un día yo me quedo Un día ella se va Y los tres juntos Ustedes no pelean Entre mujeres Por ejemplo Se dan su discusioncita Porque Yo no me quiero acostar En la cama Porque estaba lleno de leche Ay Dios mío Ella no se quería acostar En la cama No porque ella es lo mismo Como el don Que hay que cambiarle La sabana todos los días Sí Claro ¿Y quién la va? Yo la Yo soy la que más lavo O sea Ella la que más me lavo La ropa blanca Me voy a usar Esa ropa blanca Tú sabes Y va a forzar Y esa cambiadera De sabana diario Tú supiste Reyes sociales La vuelta Pero a mí lo que me da Que ahí están de las dos Entonces ella con una vaina Sí porque está la tuyita La de ella La vuelta ¿Y de los tres que hay? La vuelta es Redes sociales Plataformas digitales Dale Black Money RD Black Money RD Ok Jenny Corniel 9 Jenny Corniel 9 Ok Yo le voy a dar un saludo Psicópata Y el mío es La chacha RD La chacha ¿Cómo es? En Facebook La chacha RD En Facebook La chacha RD En Instagram Y en Instagram La chulambrica HDD Espérate Córmela ella de nuevo Dame tus redes sociales Ay mami Que la gente te puede escuchar de nuevo ¿En qué plataformas? En Instagram Ajá La chulambrica HDD HDD Ok Y en la otra Y en Facebook La chacha RD En Facebook Ok Lo que pasa es que ella es La chacha RD La chacha RD Señores Esto se está poniendo muy bueno Black Money RD Entonces la plataforma Le voy a dar un saludo bacano A Jimmy Money Sport Le voy a dar un saludo bacano También a WWA Autoadorno Que son la gente que tú sabes Que poco o mucho colaboran Fuerte Buti Baní La gente de El punto Sport San Cristóbal Ajá La gente psicópata Cool market Cool market Yo voy a coger fiado Y de todo No le voy a dar más papá Yo me acotoro Miguelón es por la grandota Mi gente también Todo mío Eso es muy ronda Lili Estilo Cositas Rose Ya ustedes saben Los alcarrizos Lebrón por ahí mismo Entrando Las mujeres que vaquean Mira enfócame Enfócame eso manito Enfócame ahí Enfócate Esa es la vuelta Es el psicópata Meca Barbie Se llama el psicópata Es el detonador de los motores Que detona todos los motores Para poner los rulings Los gantes Que andan di que duro Frenen ahí Ya ustedes saben señores Seguimos en vivo Esto es Mix 104.5 En breve Más música